de la sección 07. Alberto Vázquez San Germán había llamado a esta movilización porque había intereses sindicales aquí de por medio. ¿Qué tan real es esto? Sí, mucho se habló y se quiso desvirtuar la movilización. Nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Somos una subsección. Subsección. Pertenecemos a la sección 35 que la encabeza el enfermero Mario Félix Pacheco. Nosotros somos una subsección que pertenecemos a ellos. Y sí se habló mucho de que eran problemas intersindicales. O sea, de eso quisieron desvirtuar el movimiento. Pero esto no es así tan es así que en la mesa de trabajo que tuvimos con el gobernador estuvo presente el enfermero Mario Félix. En la movilización que tuvimos el día de ayer estuvieron compañeros de la sección 35 respaldando nuestra movilización. O sea, con eso queda descartado ante cualquier vista el argumento de las autoridades de que son problemas intersindicales. Y las demandas, las carencias, las necesidades del hospital son reales. Son tan reales, doctor Filiberto Cruz, que anoche se reunieron con el gobernador del estado. ¿Cómo van con ese tema? ¿Los atendió? Digo, es lamentable que todos estos asuntos le tengan que reventar directamente al gobernador. Hay un secretario de salud. Se supone que hay otros jefes de área. Pero no vemos capacidad de ninguno de ellos para atender estas expresiones. ¿A qué llegaron con el gobernador, doctor? Para empezar, desde un inicio de hoy se resuelto esto. Antes de que llegara el problema del gobernador. Así que el hospital, los trabajadores, ante la negativa o ante la falta de respuesta de todo ese tipo de peticiones que hacía el hospital por todo el déficit que tenía, se tuvo la necesidad de cerrar las calles, aledañas al hospital. Ante ese tipo de presiones, pues fue así que el gobernador dio espacio para nosotros como hospital. Se presumía de que nos iba a dar un poquito de tiempo, pero cuando ya nosotros, en base a todas las cuestiones argumentadas, papeles, documentos, meses de trabajo, peticiones, toda la falta de insumos, de medicamentos, todo eso vio el gobernador, poco a poco fue cediendo. Son cerca de tres o cuatro horas las que se estuvo ahí como hospital, dando a entender o dando a conocer todas las necesidades del hospital. El gobernador quedó sorprendido, incluso alguna información que él tenía, que le habían dado, que eran problemas intersindicales, que por ejemplo el problema de los uniformes era un problema banal, no es cierto, o sea, se dio cuenta el gobernador que era un problema serio y que los trabajadores tienen el derecho de ese tipo de dotación de uniformes. Se discutieron los puntos y en este momento en el hospital hay una asamblea para conocer todos esos puntos. Entonces ya los compañeros trabajadores tomaron la decisión de acuerdo a lo que dio el gobernador como soluciones. ¿Ven ustedes una luz en este túnel tan oscuro, doctor? Pues como siempre ya sospechábamos nosotros que efectivamente el gobernador no estaba enterado con certeza, con precisión de la situación que teníamos o que sucede. Porque sí fue para él sorpresivo oír que no se había resuelto esto y lo otro y aquello y que los que estaban ahí, el secretario de Salud y las demás personas, pues no tenían argumentos para decir por qué no. Y entonces ya él, pues como la autoridad máxima y capacitada para hacer todas las gestiones que sean necesarias, pues atendió muchas peticiones de los trabajadores y en este momento pues tenemos que creer al señor gobernador, ¿no? No podemos decir que ni al gobernador le vamos a creer, ¿no? Tenemos que tener esa credibilidad y esperar que el hospital se resuelva. Una de las cosas muy importantes por las que el hospital también no ha crecido que es una cosa que yo le he reclamado a planeación del Estado, ¿verdad? Que por qué no pensaron que el hospital iba a ser insuficiente a 52 años de haberse fundado. 52 años. Y que cuando la población era de 150 mil habitantes y ahora son de un millón, pues tenía que quedar corto y chiquito comparado con la atención que tiene que dar, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Pues es una mala atención. Siempre nos dicen que en 15 minutos atendamos una consulta, cuando esas consultas son ya toreadas, ya vienen los pacientes con consultas múltiples de que les han dado múltiples tratamientos, múltiples opciones y que no han podido solucionar su problema. Entonces, tú no tienes que, a pesar de la barrera que existe a veces del lenguaje, pues tiene uno que dilucidar toda la problemática que el paciente tiene para poderle dar la solución a su problema. ¿Verdad? Y esto alarga los tiempos de hospitalización, alarga los gastos en el consumo de todos los recursos que se tienen que tener con el paciente. Le quiero dar un dato que es muy relevante para saber cuando el hospital ya es insuficiente. Un tiempo en el que un paciente sale de una cama y se debe de volver a ocupar esa cama es de 24 horas. Sin embargo, nosotros tenemos minutos nada más en los que se puede limpiar la cama y el paciente está ahí esperando o sentado en una banca para ocupar la cama de nuevo. O sea, minutos nada más en los que una cama se cambia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nunca se descansan. Las camas siempre están ocupadas. El hospital es de 120 camas, es de 120, y ahorita tenemos 230 pacientes hospitalizados. Cuando el abasto que se nos da es de 30, 40 por ciento, si este 30, 40 por ciento fuera para 120, la mejor podríamos decir, bueno, pues ahí no aguantamos, pero si usted ve el 40 por ciento del abasto que tiene que dar es para 200, 300 pacientes hospitalizados, no alcanza. Y es que el hospital civil, vamos a ponerlo de esta manera, es como el hermano mayor de una familia en donde toda la responsabilidad recae sobre él. ¿Qué va a pasar en una situación o qué pasaría? Y de hecho ya lo tuvimos aquella vez que hubo un motín en la penitenciaría del Estado, que hubo cincuenta y tantos heridos, siete muertos, recayó sobre el Hospital General Aurelio Valdivieso. ¿Qué pasaría en una situación catastrófica? Nuevamente el hospital tendría esta gran responsabilidad. De hecho así es, ante cualquier contingencia en el Estado, el hospital resolutivo es el Hospital Aurelio Valdivieso. Ahora con los terremotos que hubieron, aquí se estuvo atendiendo a las personas porque sabemos que los hospitales de nuestros compañeros en el Istmo, pues colapsaron, ¿no? Estuvieron ellos atendiendo al aire libre, tuvo que llegar ayuda federal. Y el hospital estuvo, ahora sí que, como siempre, de pie y atendiendo a los usuarios. Incluso cuando nos tocó a nosotros, las compañeras enfermeras y los compañeros médicos, ahí estuvieron sacando a los pacientes, sacándolas. Que aunque sabemos que por ley, ellos deberían de salir y dejar solamente a, sacar a los pacientes que puedan caminar. Qué complicado, doctor Filiberto Cruz, trabajar sin lo necesario en un ambiente de carencias. Entiendo perfectamente esas necesidades, pero también entiendo a la población derechohabiente que quedó afectada con esta paralización de actividades. Entonces, ¿en cuánto tiempo esperan recuperar este tiempo, esta atención perdida, doctor? Mire, cuando hay un paro de labores, en este caso, pues se trata de buscar los mecanismos para que los pacientes afectados, pues se les dé una pronta cita de consulta médica. Quiero resaltar que el hospital siempre ha tenido personal, tanto médico como enfermería, que siempre está dando el máximo. ¿No se suspendieron urgencias? No, no, estuvo funcionando, estuvo funcionando hospitalización urgencia. Todos los partos siguen atendiendo, las asesores siguen atendiendo, las urgencias que lleguen siguen atendiendo. Siendo una urgencia, se sigue. Que me imagino, ocupa el mayor porcentaje de atención dentro del hospital. Sí, generalmente la mayor parte de los pacientes entra por urgencias, no entra por la consulta externa como debiera de ser. Claro. Entra por urgencias, porque ya le digo, es de sangre el hospital, entonces ahí llega toda la urgencia. Hay urgencias sentidas, hay urgencias verdaderas y sin embargo se atienden todas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son trabajadores de los servicios de salud en Oaxaca y están demandando esta atención que requiere ya de manera urgente el Hospital General Aurelio Valdivieso. Regresando de la siguiente pausa, les pregunto, ¿es un hospital enfermo? Con estas condiciones en las que hoy nos dibujan nuestros invitados del día de hoy. Tenemos también aquí en el estudio a otros trabajadores de esta misma institución con los que también vamos a estar platicando. Regresamos inmediatamente a la señal 071 de I. Si nos puede ver a través de internet, www.mvmtelevisión.com. Regresamos. 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 Regresamos.